¡Esto sí es! ¡Alza! ¡Qué tormenta ha pasado por mi casa! Todo roto, están las cosas tan regadas Cuando vuelvas no me encontrarás De esta casa me voy a abordar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar Que a esta casa te digo Nuestro amor y nuestro cariño Y en sus cuartos pusimos La esperanza de unos niños Cuando vuelvas no me encontrarás De esta casa me voy a abordar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar, señorita Y yo sin ti aquí no puedo estar Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza me habría entre los dos Todo lo que con paciencia para ti yo construí Por culpa de la tormenta se derrumbó y lo perdí Pobre de mí Pobre de mí Esa tormenta ha destrozado el amor Enciende Enciende El amor Enciende El amor Y de esta casa me haré entre los dos Esa tormenta de los sabores de amor Y la esperanza de la vida entre los dos Esa tormenta que nuestro hogar destruyó Se ha convertido en infierno a nuestro amor Y ahora digo yo Esa tormenta de los sabores de amor Y la esperanza de la vida entre los dos ¡Dice! Esa tormenta de los sabores de amor Y la esperanza de la vida entre los dos Pero yo no puedo creer que no me quieras señora Si te hice mujer a mi manera Esa tormenta de los sabores de amor Y la esperanza de la vida entre los dos ¡Alza! ¡Ale! ¡Celebo! 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 ¡Uno!